Sí, sin lugar a dudas, es uno de los más grandes de toda Sudamérica. Y sí, el balance en cuanto al organizativo es positivo. Siete escenarios, una diversidad de espectáculos y eventos dentro de Coquín Rock, de entretenimiento también, para aquellos que por ahí se cansan un poco de ver bandas. No sé, había deportes extremos, había skates, había bicicletas, no sé, había de todo para hacer y para disfrutar, inclusive más allá de la música, muestras de fotografía y demás. Creo que en cuanto al organizativo, este fue el más ambicioso de todos, con los siete escenarios, hasta segmentos de estándar, en donde las carpas estuvieron colmadas, con charlas de Víctor Pintos, uno de los periodistas de rock más prestigiosos que tiene la Argentina, con charlas de Rock Ambole, el hombre que está detrás de todo el arte de los redondos. Bueno, en fin, con una diversidad de cosas que no creo que haya otro evento de este tipo en toda Sudamérica, y por eso, como decías, lo hacen el más importante. Y el balance en cuanto al organizativo es bueno. En cuanto a lo convocante, no ha sido el mejor año. Los organizadores seguramente se sentarán a charlar un poco a ver cuáles fueron los porqués de, por ahí no, la masividad que tuvo años anteriores. Hablaban, Ricardo, de la cuestión económica que está atravesando el país, podría ser uno de los pilares de este bajón, de un 30%, un 30-40% de público, que es mucho. Es muchísimo, 30-40% menos. Es mucho, Ricardo. También hablan de la cercanía del show del Indio Solari, que va a caparar y está caparando todas las miradas, y que se habla de que va a llevar 200.000 personas. Y bueno, los costos hoy por hoy, cuando uno tiene que elegir, al estar tan cerca, creo que hay 10 días de diferencia entre uno y otro, pero, bueno, nada, elegís el que más te busca, o el que por ahí ves, decís, bueno, este año no voy a acoger, lo voy a ver al Indio, porque viste que estaba hablando de que está enfermo y que son los últimos shows y demás, entonces nadie se quiere perder esto. Algunos hasta dicen que juega con esta situación, yo la verdad que no lo podría asegurar ni cerca, pero bueno, la cuestión es que va a taparar todas las miradas, y se lleva a muchísima gente, y bueno, esos son los dos pilares de este bajón de un 30% de público que tuvo Cosquín Roque este año. No, 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 seguramente hay muchos motivos a buscarlos en uno solo, yo creo que sería equivocarnos, pero ahí por lo menos ya está citando dos motivos que tienen mucha fuerza, hoy la gente a la hora de participar de un evento, bueno, hace un análisis muy, muy grande, porque evidentemente la situación no está para nada fácil, tener que elegir o optar entre una cosa u otra, ¿qué pensás, que a Palazzo le cierran los números o va a estar ahí? No, Ricardo, hay como 8 millones de razones para atrás. Qué bárbaro, que hay que tener mucha espalda también para esto. Sí, se habla de que esa fue la pérdida, de alrededor de 8 millones de pesos este año, pero bueno, así como este año dio pérdida, en otros dio muchas ganancias, el que hace y arriesga así a lo grande sabe de estos riesgos. También otro de los motivos que asegura que podría ser el error de la fecha, en este caso, es la fecha misma, porque se hizo un 26, 27, 28, ya la gente, o 25, 26, 27, ya la gente está crocante de seca, y bueno, con esta historia de seguir el feriado del carnaval, que viene haciendo cojín rock desde hace ya varios años, esta vez el feriado del carnaval cayó muy fuera de los primeros 15 días del mes, muy fuera de la temporada de vacaciones, casi al límite ya de que los chicos estén comenzando la escuela, entonces claro, cuando empezás a analizar un poco, ya cerca del fin de mes no hay plata, el indio solar y lo tienen que mandar los pibes a colegio, y demás cuestiones, y la situación económica, todo eso hicieron que este año no haya la convocatoria de otros años. Amigos tuyos, Cristian, que fueron en ediciones anteriores, ¿tenés idea por qué no estuvieron este año? Y todo pasa por lo económico y por el indio, en cuanto a mis cercanías, a la gente que conozco, a la gente de Marco Juárez, la mayoría optaba o por uno o por el otro, porque es un poco eso la situación económica, Ricardo, para venir a coger un rock entre un abono que te sale de 2.000 pesos para los tres días, más hospedarte o alquilar un camping para armar tu carpa, más moverte, viajar, como es, los viáticos, pasaje de colectivo o combustible, más comer esos tres o cuatro días, la suma asciende por lo menos a 5 o 6.000 pesos. Claro, y con mucha gente, y esto no es de ninguna forma peyorativo ni nada por el estilo, sino marcar objetivamente una realidad, vive prácticamente al día. Y sí, sí, no, no, ni hablar, o sea, es la realidad de mucha gente en la República Argentina, ¿no? Que no te cierran los números y que para ir en años anteriores, a lo mejor, qué sé yo, utilizabas el aguinaldo, utilizabas algún ahorro, y ahora, nada, a lo mejor ese dinero tiene otros destinos, ¿viste? Entonces, bueno, un poco pasaba por ese lado, al menos la gente de Marco Juárez que conozco era la elección, ¿no? Decir, bueno, esto o el indio, y bueno, muchos optaron por el indio. Bien, y tu experiencia personal, Cristian, porque ahí la vi a Paula que escribía en el Facebook acerca de ese contacto, ese reconocimiento que tienen muchos los artistas cuando te ven, y bueno, y hablan acerca de que muchos de ellos estuvieron en Marco Juárez debido a esa organización que has realizado, ¿cómo te sentiste? Eso está bueno, eso lo escribió Paula y está buenísimo, yo no lo hubiese escrito porque, no sé, no soy así, pero está bueno que ella lo note y lo haya explayado en ese comentario, y sí, nada, son para alguien que, como yo viene luchando desde hace mucho tiempo para que haya cosas de Marco Juárez y que los mismos músicos, los más importantes del rock argentino tengan ese reconocimiento, sepan lo que se está haciendo en Marco Juárez y cuando pasas caminando se detengan a saludarte y a charlar un rato, eso la verdad que a mí me pone muy contento porque saben de lo que se está haciendo, indican que conocen la realidad, que saben del trabajo, del esfuerzo y demás, uno de los días también, creo que fue el primer día, me llegó un tuit de uno de los músicos de Salta a la Banca también, saludándome, que me había cruzado por el predio y no se había animado a saludarme porque no sabía si era yo o no era yo, y decidió mandarme un tuit saludándome y eso está buenísimo que hay un montón de bandas que pasaron por ahí por Marco Juárez y se acuerden y siempre tengan ganas de volver y bueno, en cuanto al resto de la experiencia, más allá de lo cholula, de la experiencia, si se quiere, siempre es muy gratificante porque se han abierto muchas puertas, hay muchas cosas para hacer y bueno, es un año bastante complicado en lo económico para todos. Bueno, bueno, me saco el sombrero, me saco el sombrero, pero a ver, te pregunto ahora tal, a esta hora, este es el momento que no nos escucha y ni nos ve nadie. Bueno. No quisiera estar en tu piel en este momento porque por un lado te sentís totalmente reconfortado con el reconocimiento de un montón de gente, de un montón de artistas, pero por otro lado, este tema de la organización del Cosquín Rock y lo que le está ocurriendo a Palazzo es un toque de atención para lo que viene porque evidentemente habrá que apuntar muy finito y hacer todos los números y todos los cálculos para que, bueno, los eventos de acá en más tengan no solo el público sino por lo menos tengan la posibilidad de ser sustentables en materia económica. Totalmente, totalmente. Yo pensé lo mismo, cuando pasó esto dije, bueno, esto es un llamado de atención también para lo que vayamos a hacer ahí en Marcos Juárez durante todo este año, hilar muy fino con el tema números, hilar muy fino con el tema bandas, con a quién traer, a quién no traer, quiénes pueden ser los más o los menos convocantes, inclusive ya con muchas bandas y conociendo esta situación, la situación del país, ya muchos han achicado un poco los números y sus pretensiones porque si no, tampoco se mueven. Pero Cristian, no solo estamos hablando a nivel de los espectáculos de rock, sino teniendo en cuenta las últimas experiencias, concretamente acá en Marcos Juárez y lo que fue el festival de tango, bueno, que realmente la gente casi no participó y lo que ha sido la presentación de Abel Pinto es que hubo que esperar prácticamente hasta el minuto final para ver si los números cerraban, es difícil, realmente difícil porque son muchos factores que hoy la gente está analizando para decidir la concurrencia o no a un evento. Sí, 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 de hecho en esta edición de Cojín Rock tuve una reunión ahí charlando un rato con uno de los productores de rock importantes que tiene Córdoba y bueno, surgió la posibilidad de hacer un show grande en Marcos Juárez de una banda muy importante, muy pero muy importante en la cual necesitaríamos por lo menos una convocatoria entre 2.000 y 2.500 personas para que todo cierre armoniosamente y bueno, estamos analizando un poco a ver si eso es posible o no es posible yo lo veo muy difícil pero bueno está bueno que hayan tenido en cuenta la posibilidad de querer hacerlo ahí en Marcos Juárez a ver, no lo veo imposible porque es una banda muy convocante muy muy convocante y que seguramente estaríamos rozando esos números está bien, está bien o sea, yo creo que es un riesgo muy grande es riesgo y en muchos aspectos a veces muchos de estos proyectos terminan concretándose en Villa María porque bueno es otra la cantidad de gente que ya está en la ciudad que está en la región que puede convocar acá evidentemente hay que barajar y dar nuevo yo me pongo también en la piel de Palazzo porque Palazzo dice bueno, esto lo puedo seguir adelante porque tengo espalda suficiente para hacerlo pero la historia no te termina salvando con la historia uno no se salva se salva con la espalda que puede llegar a tener sí, sí, totalmente, totalmente bueno, venía de un coquín rock exitoso en México que le ha dejado algunos dividendos de otro color ¿no? que acá suman y mucho pero bueno ahora se anunció en su conferencia de prensa el último día el lunes a las 8 de la noche dio una conferencia en donde se lo notó bastante enojado en algún momento pensativo en otro momento y bueno dijo en una parte de la charla en una parte de la conferencia que iba a tomar muchos puntos para corregir de esta edición de Coquín Rock uno de ellos son los precios otros son los contratos con algunas bandas se habla me pasaron un dato así de que los fabulosos Cadillacs por tocar el domingo a la noche cobraron un millón y medio de pesos ese fue el caché de los fabulosos Cadillacs si le sumas que aparte del caché de los fabulosos Cadillacs había 80 bandas más tocando en el predio y todas cobraban bueno ahí te habla a las claras de lo monstruoso de la organización y lo millonaria lo que pasa Cristian que se te transforma en un cuello de botella porque a la gente más que dos mil pesos de la bono no le puedes cobrar no no tenés que reducir por el lado de lo que cobran las bandas o que vayan en algún caso en otra forma de contratación siempre se achican los caché de las bandas para esta oportunidad pero bueno no sé cuál es el análisis que van a hacer para qué lado van a salir también se habló de los precios adentro los precios de los bares los precios de los patios de comida que todo eso obviamente se vende la producción lo vende y después la gente que contrata que compra la posibilidad de tener esos servicios adentro se abusan los números y eso también resta y mucho porque vas adentro te querés tomar una cerveza ponele y te sale 170 pesos una locura hay gente por ejemplo amigos que me decían no mirá yo no fui al cosquín rock porque voy a lola paluz ahora a fin de este mes y ya compré la entrada con anticipación yo no sé si es competencia o no que se yo si es competencia es competencia también se habló de lola paluz hay dos elementos fuertes en este mes de marzo uno es el indio solar y el otro es el lola paluz que está más cerca del fin de mes y en la situación económica en la que está el país y la gente obvio te ponés a analizar y vas a uno o otro no podés gastar 5 mil pesos por mes en espectáculo si si ahí lola estaba viendo el valor la entrada desde 1700 a 5000 pesos creo que están los abonos si está bastante caro y el cojín rock es muy accesible el cojín rock la entrada valía en la primera venta 700 pesos la segunda venta 800 y en puerta salía 900 pesos bueno pero coincidamos también que el lugar es ideal como para ir el lugar es maravilloso o sea que en eso creo que han acertado hay que buscar las causas por el otro lado yo te cuento la experiencia nosotros estamos parando en un lugar que se llama cabañas del lolo que son de rodolfo álvar de marco juárez del amigo cordobesito nunca entró teniendo las cabañas aquí en santa maría nunca entró al cojín rock el lunes a la noche el lunes a la tarde en realidad sacó sus entradas y entró por primera vez al cojín rock fue a ver la berizo tú estuvo viendo Fabiana Cantillo estuvo viendo Fito Páez bueno cuando al otro día me encuentro con él estaba maravillado maravillado de lo que había visto porque no podía creer lo gigantesco del lugar la diversidad lo tranquilo lo bien que la pasó y ya directamente me dijo el año que viene y sacó la bola por los tres días quiero ir los tres días o sea hay que va y conoce lo que pasa ahí adentro y la pasa realmente muy bien porque no es que vas a estar apretado no es que nada la vas a pasar muy bien el predio gigantesco las opciones para divertirte y entretenimiento son inagotables no hay forma de recorrer yo no pude recorrer todos los escenarios Ricardo no hay forma de recorrerlo todo o sea es enorme y gigantesco lo que pasa es que la referencia la de cordobesito hace referencia al nivel de los espectáculos él no es de las personas que tiene en cuenta el tema económico lo que le puede costar la entrada porque o sea está en condiciones de poder hacerlo el tema que yo creo que la mayoría de la gente que no ha ido no es que ha barajado el nivel de los espectáculos seguramente es buenísimo el tema la parte económica la proximidad a los otros shows tener que elegir lamentablemente si, si, sin hablar pero bueno hay de todo Ricardo el cojín rock va más allá de un el público rockero que todo el mundo conoce cojín rock es familiar es familiar no seguro a mi por ejemplo yo opinaría lo mismo que Rodolfo yo si iría la primera vez y me toca un espectáculo como el laberizo que lo vi acá en Marco Juárez también me quedo recontra enganchado si, si, si no, pero aparte estuvo recorriendo todo el predio tiene como 3 kilómetros del predio de un escenario del otro y estuvo viendo a Fito Páez con un escenario colmadísimo de gente estuvo viendo a Fabiana Cantillo a Pedro Aznar mucha gente grande mucha gente grande el domingo el lunes perdón con el escenario de los 50 años del rock argentino muchísima gente grande y además tocó creo en cuanto a lo climatológico fue el mejor cojín rock de muchos años porque solo hubo una lluvia el lunes a las 2 de la tarde que llovió creo hasta las 4 y media aproximadamente después salió el sol y se transformó en un día tremendo Ricardo días para musculosa en el medio de la montaña a las 2 de la mañana eso te da la pauta de que se la pasaba lindo porque en otras ediciones a las 11 11 y media de la noche ya te tenías que tirar un busito una campera porque se pone fresco en la montaña pero estar así en musculosa en unas mangas cortas a esa hora con 3 días excepcionales y volvés lleno de música eso es lo importante si está bueno porque nos cruzamos con un montón de amigos hay muchos periodistas que vienen de otros países a cubrir este evento estuve con César Medina que es un periodista de Perú que ahora estaba muy contento porque se anunció Cojín Rock Perú en septiembre y Cojín Rock Chile así que estuvimos ahí con los amigos periodistas peruanos que hacen 8 años 8 años hace que vienen aquí a la Argentina a cubrir Cojín Rock y están maravillados y ahora mucho más que tienen la posibilidad de tenerlo en Perú y... Bueno, a ver ¿cuándo viajás a Perú? Así no me sorprendes ¿Cuándo viajás a Perú? En septiembre Bueno, pues ya vas a estar casado en septiembre Sí, se viaja por doble Segunda luna de miel en Perú Estamos viendo está la invitación de los amigos de Perú que siempre que vienen lo tratamos muy bien acá y nada hasta nos ofrecieron la casa para hospedarnos ahí pero bueno está bueno que este evento que se creó acá en la provincia de Córdoba tenga esta exposición y esta explosión a nivel latinoamericano se hizo en México ahora se hace en Perú se hace en Chile seguramente se va a hacer en Uruguay en Colombia así que nada está buenísimo que esto haya nacido acá de Córdoba bien, y la enorme vinculación que te genera todo este tipo de encuentros totalmente totalmente con periodistas de toda la República Argentina este año estuvimos hospedando acá un par de amigos periodistas de La Pampa y de Villa María que era la primera vez que venían y bueno no te imaginas cómo se fueron Ricardo maravillados maravillados de lo que vieron no podían creer porque uno está acostumbrado a ir a un festival de rock común y corriente pero Cojín Rock no es un festival de rock común y corriente es mucho más que eso es una ciudad es un parque de diversiones así lo quería así lo quería hacer Palazzo hace algunos años lo anunciaba como un parque de diversiones de hecho en algún momento se puso una rueda se hicieron algunas cosas del estilo parque de diversiones ah, pero aparte un menú de música a la carta porque tenés tantos eventos tantos espectáculos que bueno vas eligiendo el que te gusta sí, sí bueno, mira para cerrar Ciro el ex cantante de los piojos Ciro y los persas dijo que Cojín Rock era el Disney del rock ah, qué lindo esa definición utilizó el Disney del rock y es así no hay forma de que te aburras y todo te sorprende y salís de un lado de una exposición de fotos y te vas a otro y tenés un patio de comidas este año lo que fue la casita del blues fue tremendo que es una copia de un festival de blues que se hace en Brasil donde se imita un pórtico de una casa ¿viste? sí y abajo del techito ahí en un ambiente muy chiquitito tocan los músicos como si estuviera tocando en el ingreso de su casa lo vimos en la foto sí, sí realmente impresionante tremendo tremendo lo que pasó ahí rebasó de gente los tres días con Botafogo con Jimmy Rip que ha sido productor de los Stones con blueseros estadounidenses que vinieron a tocar ahí bueno explotó ese lugar fue un golazo uno de los aciertos que seguramente se va a seguir haciendo en próximas ediciones bueno guardate algo para cuando vengas a Marco Juárez así nos seguís contando y seguro sí, sí ahora la semana que viene seguro Ricardo vamos a estar charlando calculo el jueves con Liliana Napolitano que es la hermana de Papo sí y que el próximo viernes Papo estaría cumpliendo años y todos los años en la plaza de la paternal donde Papo nació ahí a una cuadra se festeja el cumpleaños de Papo desde muy temprano a la tarde hasta la noche con muchísimos artistas los más importantes artistas del rock de la República Argentina van a homenajear a Papo está enterrado en esa plaza en una esquina está enterrado de él su padre su madre y su perro Cactus que lo amaba Papo y están enterrados ahí en la esquina mira el perro Cactus se llama el perro se festeja el cumpleaños de Papo así que seguramente el jueves vamos a poder charlar con Liliana